Buonanotte La serenata Donne belle Mentre tu te soñate Il mio canto E di un tormento Di un soño d'amor Apritele finestre O cosentime Guardate En celeste A duna duna Vi parlano D'amore E di mistero Vi portano La fiamma Del mio cuore Se festejò El pasado 30 de noviembre En Reinesse La asociación italiana Reinesse De Martín Coronado Realmente una fiesta increíble Maravillosa Donde el grupo Iragazzi Premios Tenemos muy buena comida Le puedo asegurar algo espectacular Felicitaciones Realmente muy lindo Que es lo que a la gente le gusta En definitiva Porque quiere pasar un buen rato Bailar Divertirse Encontrarse con amigos y paisanos Y todo esto ha sido posible Porque en Reinesse hay alegría Y una gente maravillosa A la cual le agradecemos Que nos hayan recibido Como lo hacen siempre Nos han honrado Con permitirnos Estar ahí con ellos Hemos estado un rato Pero el rato que tuvimos Fue maravilloso A todos Muchas gracias Y acompáñenme a ver Lo que hemos podido registrar Con el rato De ti mistero Mi portano La fiamma Del mio cor Donne vele Amate Soñate Donne vele Esta noche Cantate Con me Esta noche Cantate Con me Con me Mi portano 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 ¡Gracias! 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 Con el corazón, un instante, dulcemente, mi dios Como prima, mi di prima, fameroso Como prima, mi di prima, fameroso La mia vita, per la vita, dígalo Cerro un sol y olvido de ti, alcanza de ti Le doy mani, per mani, mi di prima Y mi amoso, tutto il muerto, sei per me Ma nessuno voglio bene con te Ogni giorno, ogni instante, dulcemente, mi dios Como prima, mi di prima, fameroso Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo volía con los granos Y me piccaba la cigaretta Y me piccaba la divieta Y me metí con los amigos Si pasaba en la guagluna Yo me alzaba el culo al leto Pure a hacer el jovenotu Yo me piccaba la giga Y me piccaba la impiegación Y me piccaba la divieta ¡Maledita cigaretta! ¡Maleditico chío yornu! ¡Caminía para canni! ¡Sino, proprio, ruminado! ¡I pulmoni suplicati! Y la reteria son de pati O todo lo mismo habito Si llanta ni bucan pari Tipo disintosti cari Maldita la rinamigota Y la de la jayna y la cari ¡Gracias! 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 ¡Gracias!